Soy Medial. Mi nombre debe ser Medial. Estamos cansadas de la injusticia cometida ante nosotros las personas trans. Basta de resignarnos, basta de matarnos, basta de excluirnos de todas las políticas públicas. Hoy estamos más fuertes que nunca, y no vamos a dar ni un paso atrás hasta que todos nuestros derechos sean reconocidos. Jueces y juezas, exigimos la rectificación de nuestros nombres, porque soy real y mi nombre debe ser legal. Una con nosotras en el mayor evento de derechos humanos del mundo. Escribe por los derechos. Actúa hoy.